Un café con Dios. Hay momentos especiales y este es uno para conversar de Dios. Prepara tu taza de café, relájate y abre tu corazón al mensaje del Señor. Iniciamos. Que seas mi universo. Que seas mi universo. Bendecido, agradecido y listo. Listo para un café con Dios. El tiempo que dedicamos a reflexionar de la palabra de Dios. El tiempo que escuchamos, tratamos de escuchar la voz de Dios en el nombre de Jesús. ¿Cómo estás, Quique? Pastor, buenos días. Muy agradecido con Dios y muy bien con esta bendecida mañana. Así es. Gracias a Dios. Apágale, por favor, que me estoy congelando. Santo, adiós. Ya para allá. No me estás oído en el mundo. Buenos días, buenos días. Todos estamos a través de Internet. En la radio por Internet que se llama... Estéreo Life Morelia. La radio que da vida. La radio de las buenas... Estéreo Life. Estéreo Life. Estéreo... Life Morelia. La vida en estéreo. Sí. Y te acuerdas cuando no es estéreo que es... Monoaural, así muy aburrida, monocromático. Un solo camino, ¿verdad? Y en estéreo es que ya vienen las cosas y te llena el sonido, el sonido. Sí, captas ya otras frecuencias que en mono no las captarías. Y me da mucho gusto que esta radio nos sirva para compartir la palabra de Dios. Y para que si usted está pasando por alguna necesidad, también podamos orar los unos por los otros. Pero también podemos darle la gloria y la honra a Dios, que se le amanece. Sí, pues... Dios es bueno. Todo el tiempo. Y entonces, también nos dan por Facebook, ¿no? Sí, en Facebook estamos ahorita en vivo y en directo a través del canal de Estéreo Life Morelia y de Fuente de Vida Morelia. Y unos minutitos después de terminar el programa, se sube a YouTube, igual ambos canales. Estéreo Life Morelia y Fuente de Vida Morelia. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esa hermosa y preciosa mañana, Señor. Qué grande es tu misericordia, Señor, que es nueva cada mañana. Gracias, Señor, porque no nos has dejado, Señor. Hasta aquí tu mano de poder nos ha traído. Y te queremos pedir, Padre, que tu Espíritu Santo venga y nos muestre, Señor, nos revele lo que tú quieres para estos tiempos, Señor, para conocer la buena, agradable y perfecta voluntad que de tu corazón ha salido para nosotros tus hijos en estos días. Padre, tú lo prometiste a través de tu Hijo Jesucristo, que nosotros, aún siendo malos, Señor, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos. Cuánto más tú nos puedes dar tu Espíritu Santo, Señor. Y en ello, Señor, nos basamos para pedirte que tu Espíritu esté y nos traiga revelación en esta hora. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Qué bueno, qué bueno que está con nosotros. Nuestro teléfono es 4436-5466-32. Lo repito, 4436-5466-32. Guau. Qué interesante. Dice la palabra del Señor allá en el cruz de Mateo. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Te acuerdas de Juan el Bautista? En Juan el Bautista dice que él estaba bautizando en el Jordán. Y cuando bautizaba, le bautizaba con un bautismo de arrepentimiento. Sí. Y dijo, pero va a venir uno que los va a bautizar en el Espíritu. En el Espíritu Santo y fuego. Y fuego. Entonces, yo creo que estamos siendo bautizados ya en el Espíritu Santo y en fuego. ¿Por qué? Porque ayer decíamos o platicábamos acerca de esto de sin santidad. Nadie verá a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Queridos amigos, esa es la clave. Esa es la clave. Dijo, se nos faltó ayer una cita. Dijo, bueno, sed santos, dijo Dios, refiriéndose a Dios. En el capítulo 20 del libro de Levítico, si mal no recuerdo. El capítulo 20 de Levítico. Entonces, ahorita le digo, 27 creo. Sí, sí, sí. A ver, búsquemelo, a ver si es cierto. ¿Qué dice? Santificados pues y sed santos, porque yo el Señor soy vuestro Dios. Santificados. Y ayer hablábamos de lo que José, José, no, José, le dijo al pueblo de Israel. Josué 3.5. Santificados hoy, porque mañana Dios va a hacer milagros y maravillas. Y sabe, platicábamos un poquito ayer y hoy, todavía esta mañana, acerca de esto. Y con una persona, decíamos, la situación no está muy grave, pero la situación en el país está demasiado grave. Sí. Nos estamos jugando todo el todo. Es como era cuando es el último. El último minuto. El último minuto. Y vas a tirar un penalti. Sí, como aquellos muchachos, ¿no? De la sub-20 en la semifinal contra Alemania, que hicieron el milagro. Eso. La momia, ¿qué le decían al muchacho? Se echó todo el bol ahí vendado de la cabeza. Así estamos. El que estaba descargando. Sí. Gómez. Así estamos. Julio Gómez. Así está de apresurada la cosa. Estamos pasando por un tiempo bien difícil. Bien, bien, bien difícil. O nos damos cuenta, nos enteramos. La gente, la mayoría de la gente, está dormida. Están soporosos. Sí. Dice el libro de San Pablo, la carta a los romanos. No recuerdo esa carta en el capítulo, es en el 12. Sí. En el 11, 11, 8. Como está escrito, ¿qué dice? Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. Ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Guau. Hay un espíritu de estupor. Cuando se estudia neurología, o más bien patología neurológica, es decir, enfermedad del sistema nervioso. O básicamente de un golpe en la cabeza. O tú no has visto que en el fútbol alguien se golpea. ¿Y qué hace el médico que va? Que hace unas pruebas, le pregunta qué día es hoy, cómo te llamas. ¿Para qué? Para ver qué es su... Pues qué está en su... Su respuesta neurológica, ¿no? A ver si su sistema nervioso central está trabajando. Si tienes... Si te estás dando cuenta de dónde estás. Y hay niveles, se llama escala de Glasgow. La escala de Glasgow mide los niveles de alerta. Sí. El que está bien alerta tiene la máxima puntuación. Y hay otros. El que está muy mal está en estado de coma. Son los extremos. Es el extremo. Son los extremos. Pero hay... Alguien se golpea la cabeza y dice... Tuvo una contusión cerebral. Y traes un edema cerebral, entonces traes... Estupor. No estás ni ido, así como... Nada más está... Funciona en su corazón, pero está... Peligroso, muy peligroso. No está como lento, así como... No, pues ni siquiera, no. El que está en coma no se mueve para nada. Ok. Es como que da un boxeador cuando dan un buen golpe. Que los comentarios dicen... Está tocado, ya lo tiene, está tocado. Porque ya no está... No se ha caído, no está noqueado. Ah, ese es el estupor. Está desconectado. Vivo. Vivo. Bueno, ese es el estupor. Aquí tengo la definición médica. ¿Qué dice? Disminución de la actividad de las funciones intelectuales acompañada de falta de reacción. Ah, justo. Sí, también. Justo es lo que estamos viviendo. No reaccionamos. No reaccionamos. Mire, la gente no reacciona. A mí me da cosa ver que no estamos viendo realmente lo que está sucediendo. Ahora, hay síndromes. Le estoy hablando un poquito de medicina, pues que es lo que sé. Pero lo estoy aplicando acá, ¿no? A la palabra. Que es un síndrome. Una serie de síntomas y signos en diferentes enfermedades. Que son comunes a diferentes enfermedades. Fiebre. Sí. Por ejemplo, uno, cefalea, dolor de cabeza. Dolor de huesos. Dolor de huesos. Pero puede ser por uno o por otra causa. La causa es diferente. Los síntomas son parecidos. Y este síndrome, ¿sí? Que está viviendo México. Tiene una causa. No puede tener varias causas. Sí. Y una enfermedad siempre va a tener una causa. O sea, el problema es que no le encontramos la causa. Y los que son médicos muy clínicos, esos a la primera ven y yo. Pero los otros tienen que hacer un montón de estudios. Y aún así no le hayan. Ah, pues pasó con mi hija Samara. Cuando lo conocía a usted. Los médicos decían, tiene una roviola. Tiene un sarampión. Tiene una intoxicación. Y llegó un colega de usted, un pediatra, y dijo, tiene síndrome de Steven Johnson. A la primera que le dio. Exactamente. Eso era un síndrome de Steven Johnson. Pero eso ya es la causa. Y te vas a la causa. Es decir, cuando tú descubres algo, te vas a cortar la raíz. Vas a cortar la raíz. Porque ya la conoces. La atacas. Sí. Porque bien puedes también atacar las ramas. Si el dolor es de cabeza, por lo que sea. Si es por un traumatismo. Si el dolor de cabeza es porque tienes hipertensión arterial. O porque tienes alguna otra enfermedad. Deshidratación. Deshidratación. Que le das solamente, ¿cómo le llaman? Paliativos. Paliativos. Calmantes. Se cuenta de un doctor que... Pues ahí en el pueblo, ¿no? Y ya era un doctor ya medio anciano, grande. Su hijo ya había regresado de la universidad también. Y quería también quedarse en el consultorio con su papá. Médicos generales. Entonces, el papá sale de vacaciones y deja encargado al hijo. Y le dice, llega un paciente y le dice, fíjate que tengo un problema en mi pie. Y dice, ¿y qué te pasó? Pues no sé. Tiene supura y me duele mucho y está rojo, caliente. ¿Y qué te ha dado mi papá? Pues me dio esta y esta medicina. Pero me dijo que viniera hoy. A los 15 días. ¿Y cuántas veces has venido? No, pues ya como cuatro o cinco veces he venido y no se me quita. Pero me dijo que, pues ya, yo creo que ya. Y entonces, entonces el hijo le dice, ah, no, hombre, mira, ven. Te voy a hacer una pequeña incisión con el bisturí. Porque lo que traes allá es una espina grande. Le saca la espina. Le pone un punto de sutura. Le lava bien. Y el papá se llega de vacaciones. Y llega el señor ese que trae la espina. Dice, uy, doctor, qué bueno eres. Dice, ya se me quitó el dolor y ya casi puedo caminar bien. Y ya no me da fiebre. Y cuando llega el papá de vacaciones le dice, ¿cómo te fue? Muy bien, dice. ¿Pero te acuerdas de don Fulgencio? Sí, pues don Fulgencio. Sí, ese mero. Dice, fíjate que, ay, papá, ¿cómo es posible que no le hayas visto la espina? Dice, ahí tiene una espina y se la operé tantita y se la saqué. Dice, pues a ver, ¿de qué vas a comer ahora? Ya no hay espina. Ya no hay espina. ¿De dónde? ¿Como los mecánicos? ¿Cómo lo va a regular el carro? Bueno, ¿cómo? Sí, lo dejo bien, ¿cómo? Ese es el problema ahorita de la sociedad. De nosotros. No conocemos realmente, estamos en estado, dice, en estado soporoso. De estupor. De estupor. Sí, el otro es el sopor. De estupor, sopor y coma. Sí, dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. Sí. Búscale el estado soporoso, sopor. Ojos que no ven, para que no, con que no vean, dice, y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. ¡Wow! Sí. Y dice, el versículo 10, se han oscurecido sus ojos para que no vean y agobianles la espalda para siempre. Además, nos estamos pasando por una situación crítica. Sí. El enfermo está en terapia intensiva. O como decías tú, que te gusta el fútbol, estamos en los penaltis. Sí. ¡Híjole! Y vamos a tirar el último ya. ¡Ay, no, no, no! No exageres. Muerte súbita, se llama. Sí, ya es el gol de oro. Fíjate que hace poco jugó en cuartos de final de la Champions, el Real Madrid contra el Manchester City. El de Guardiola, pues, el bueno del de Inglaterra. Y pues a mí, te voy a decir una cosa, como yo le voy al Barcelona, obvio, no me agrada mucho el Real Madrid. Porque los que le van al Barcelona, no pueden ver al Real Madrid y a su vez. Como la huella de la Sainte. Como Chivas y América. Como Chivas y América. Pero entonces yo quería que gane, que gane Guardiola, que gane Guardiola, ¿no? Y este, con el Manchester City. Pues se fueron a penaltis, maestro. ¿Sí lo viste? No. Se fueron a penaltis. Hace poquito, hace unos 15 días. Y este, iba y tira el primer penalti. No me acuerdo quién, pero uno lo falló. Y el otro, lo atrapa el del Manchester. Y falló el del Real Madrid. Y yo dije, ya estuvieron, carnal. Dos, ya van. Con ventaja de dos. Con ventaja de dos. Y entonces, no, pues, ¿qué crees? Que me fallan otra vez los dos del Manchester City. Se quedó, empates, empates. Y como dicen, hagan changuitos. Y yo, no, no quiero ver. Me volteó para no ver el disparo. Y este, es que lo mete. Amigo. Yo casi agarraba la tele. Porque uno espera que, al final, tú seas el triunfador. Y aunque sea en penaltis, pero dices, pero ganamos. Pues así dijeron ellos. Pero ahora el enemigo está derrotando a este país. El problema es que no sabes con quién estás luchando, porque no conoces la causa. Sí. Y yo creo que son personas que son partidos políticos. Y no. No. No, 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 no. Lo hemos dicho aquí 20 mil veces. Como dijo, no, 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 no. Y pon tu denuncia. Sí. Sí. No. No, pues yo le digo no. Es que tenemos que volver corazón hacia Dios. Pero vamos a una pausa y regresamos. Esto es Un Café con Dios. Volvemos. Estás escuchando Un Café con Dios. En un momento regresamos. Viviré dando siempre a conocer. Él es santo. Eres santo, Señor. Eres santo, Señor. Eres santo. Eres santo, oh mi Señor. Todos decimos. Rey glorioso. Majestuoso. Te amable. Es santo, oh mi Señor. Tú eres santo, oh mi Señor. Eres santo, oh mi Señor. De adoración. Te amable. Yo. Rey glorioso. Majestuoso, majestuoso El Espíritu de Adoración Levanta tus manos y canta al Rey glorioso Majestuoso, majestuoso El Espíritu de Adoración ¡Vamos a decirle Rey glorioso! Rey glorioso, majestuoso Majestuoso, majestuoso ¡Continuamos! Y ahí estamos en vivo y en directo Es la que menos menos datos gasta, casi no gasta nada de datos Y la puede estar escuchando apagado el celular Todo el día Sí, apagando la pantalla Porque hay gente que todavía no sabe que son 24 horas de radio Sí Las 24 horas, los 7 días de la semana Hay transmisión Y se retransmiten algunos de los programas Sí ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es la que cambia la vida Sí La que te bendice, la que te levanta, la que te sostiene Pero si tú no escuchas la palabra de Dios Nosotros decimos el triángulo del éxito Lee Ora Y congregate Y algunos nada más creen que leer ya es suficiente No Sí es bueno leer Porque la red viene Por el oír Y el oír la palabra de Dios Y la oyes cuando la lees Sí Así es O te la leen Sí Entonces Pero el orar es independiente Ahora, si oras con la palabra del Señor Es mucho mejor Porque le dices Señor Aquí en tu palabra dice Que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará Sí Entonces Le estás diciendo a Dios Tu palabra ya nos dijo Y nosotros confiamos en ti ¿Y qué va a hacer Dios? Va a cumplir su palabra Su promesa Cumplir sus promesas Entonces El tercer punto es el que menos hacemos caso Sí Y creemos Pues que ya con hacer una cosa O porque oímos la radio O porque vemos la televisión Ya con eso Estamos del otro lado No señores Dice Dice Hebreos No, 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 no de San Pablo En Hebreos 10, 25 Si usted recuerda Lo tienes por ahí Sí ¿Qué dice? No dejando de congregarnos Como algunos tienen por costumbre Sino exhortándonos Y tanto más Cuando veis que aquel día se acerca Tanto más Tanto más cuando las cosas están difíciles O nos volvemos hoy a Dios Porque esa es la causa La causa ¿Sabe cuál es? Nos hemos alejado de Dios Sí Esa es la espina que traemos nosotros Alejados de Dios ¿Por qué no nos acercamos a Dios? O nos congregamos Y adoramos al Señor Porque no tiene caso ir nada más por ir No, no, no No es cumplir por cumplir No Tenemos que realmente cambiar Nuestra O sea Aguas Porque aquí Dice Sin santidad Nadie ve a Dios Nadie ve a el Señor Entonces tenemos que tener santidad Para encontrarnos con Dios Y con Dios Es tan bueno Tan maravilloso Dice La primera carta de San Juan Capítulo Uno Versículo nueve Dice que si confesamos Algo así Nuestros pecados Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Entonces ¿Qué tenemos que hacer primero? Eso Una limpieza de corazón Confesar Porque tenemos que ponernos Se dice Vestidos Con vestiduras Blancas Blancas Sí Es la santidad Sí Tenemos que cambiar Dice Efesios 4.23 Que nosotros tenemos que Dejar Atrás lo pasado Lo que teníamos Lo que éramos Necesitamos cambiar Vivir santidad Vidas santas ¿No dice? Y renovados en el espíritu De vuestra mente Y vestidos del nuevo Vestidos del nuevo hombre Creados según Dios En la justicia Y santidad De la verdad Creados en la justicia Y la santidad De la verdad O dejamos ese pasado Ese es Dice viejo hombre Y vestidos del nuevo hombre Dando a entender Que hay uno Dice en el versículo anterior Dice En cuanto a la pasada manera de vivir Despojados del viejo hombre Que está viciado Conforme a los deseos engañosos Está viciado Tiene Ay santo Dios Tiene Tiene maleado Ya está maleado No puede salirse Decíamos ayer No puede salirse De ese vicio Y dice Está viciado No puede salirse De ese vicio Del alcohol No puede salirse De ese vicio De la pornografía No puede salirse De ese vicio De la droga Y cigarro Vamos otros Más groseros Estaba viendo yo Leyendo un poquito Un libro Que por ahí me encontré Que salió el primero de mayo Pues ya se va Ayer lo conseguí Este Algo así Lo secreto No, no Pero empieza a hablar Sabes De una ciudad En Filadelfia Sabes Filadelfia Este Es una de las ciudades Tradicionales De los Estados Unidos El de Rocky No se me acuerdo Filadelfia Ah bueno Pero Filadelfia También es Este La cuna De la libertad Así como aquí es Dolores Hidalgo Allá es Filadelfia 4 de julio De 1776 Este Como se llamaba Aquel Lincoln Abraham Lincoln Franklin Del Y Varios Ahí firmaron Independencia Ok Pero en En esa ciudad Están Los que les llaman Los Bueno yo lo digo en español Los muertos vivientes Que en inglés se dice The walking test Si Es como la Y Y sabes por qué Sabes por qué Los de la droga Hasta el fentanilo El fentanilo Si Si hay varios reportajes En Youtube No 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 Pero está tremendo Tú los ves y dices Wow Menores de 30 Años Casi todos Y ya están Más muertos Que vivos Y todavía Se ponen a esa cosa O se toman Las pastillitas Porque ahora Allá hay una pastilla Que se llama Oxicodona La oxicodona Es un Un medicamento Que es para el dolor Pero que crea adicción O sea Si tú le tomas uno Al rato vas a necesitar otro Así como Aquí hay unos que le llaman Pericos Si Ay Bueno ya Como dice el meme Ya quedó atrás Dice el meme El meme del telero Me dijeron Que me consiguiera Dos pericos Y con esos No me dormían Y esos son los primeros Que son los periquitos Que ya van cabeceando Dos pericos reales Ya Ya de esos vicios Ya Nos hemos despojado Pastor Bueno ok Pero te puedo decir Que ese es Ese es algo real Si Entonces ¿Sabes cuántos muertos Ha habido En el sexenio Este En este En lo que va En el sexenio Que fue cuando se invadió A los Estados Unidos Con fentanilo Cuatro Cuatrocientos Déjame ver Cuatrocientos ochenta y nueve mil muertos Por fentanilo Por fentanilo En la Unión Americana En la Unión Americana O sea O sea O sea Son que Casi cien mil por año Sí Medio millón de personas Es lo que están diciendo Son El año pasado Dijeron que eran ciento nueve mil Eh No sé Me asusté La verdad Porque quien hace eso No tiene Perdón Sentirá Ay santo Dios Es que No es posible Sabiendo que estás destruyendo eso Por qué Por dinero Para ganar dinero Pues así lo hacen Ayer también estaba viendo Ciento ochenta y tres mil setecientos muertos Por aquí Por abrazos Por los abrazos Pero ese es aquí Sí Ese es aquí Y esos son los reconocidos Los reconocidos Ciento ochenta y tres mil Sietecientos Pero yo no sé si son entre cincuenta y tantos O cien mil Como me dijiste tú Que eran los desaparecidos Sí Entonces Sómale a eso Sí Sómale a eso Cien Y ciento ochenta y siete Sí Pues son como Otros trescientos Como trescientos mil aquí Nada Nada más Nada más Sí Con números estadísticos Y estadísticas Y esos son los que están denunciados Sí Exacto Exacto Entonces Este Esto Este es un cáncer Que está matando la sociedad Aquí y allá Así es Y todo por intereses ocultos Que yo les llamo pecados Ocultos Sí Yo me acuerdo que hace muchos años Un psicólogo de sus Pumas Pastor Octavio Rivas Sí Octavio Rivas Nos daba cursos El ingeniero Larios Lo contrataba para que nos diera capacitaciones Y él decía que la peor pandemia Esa es una pandemia En el mundo En todo el globo terráqueo Es la corrupción Que detrás de todo problema Tú encuentras corrupción Y lo que dijo Pablo Porque el mayor de los cosas Es el amor al dinero Que es corrupción Amor al dinero Y si todo La pornografía Alguien recibió dinero Para que fluya la pornografía Este No hay cura para el cáncer Alguien recibió dinero Para detener la cura para el cáncer Porque es más negocio La espina Que curarlo Así como hizo usted Le doyte el ejemplo O sea Dinero, dinero, dinero Corrupción, corrupción Dice Esa es la verdadera pandemia Del mundo Él lo decía Él era holístico Decía Sí Era mi amigo Doctor Doctor Rivas Este Había Te iba a decir otra cosa Pero se me fue Te lo Les decía yo Entonces La causa Hay que buscar la causa No las ramas Así Entonces Vemos Un montón de cosas Hay que ir a la raíz La raíz Así dice Pablo Raíz de todos los males Es el amor al dinero Así es cierto Corrupción O sea Corrupción es eso Amor al dinero Raíz de todos los males Es el amor al dinero Y es la raíz Hasta lo dice así Con la palabra Raíz Es eso O cortamos esa raíz Y estamos en la oportunidad Sí Porque tenemos la oportunidad Aquí en este país De hacer De atinarle Digo De meter El último penalti Sí Gol de oro Gol de oro O O este O lo hacemos ahora O no lo vamos a volver a tener No vamos a volver a tener O puede que los torneos Se suspendan Y ya ni torneos hay Y ya no hay oportunidad De ganar No ya no va a haber oportunidad O como el versículo O como el versículo que dice Calle ahora Ah no Hable ahora Calle para siempre O que versículo está Primera de aquí Ese me lo acabo de inventar No No Le dijo Y quien sabe Si para este tiempo Sí Le dijo En Marroqueo Esther En Esther 413 414 Por ahí Le dice Le dice Marroqueo Y que a su hija A su sobrina Esta Esther Que va a ser la reina De De Azusa Porque es Ahí donde estaba El rey Y eran los que los tenían Dominados Y habían hecho Un decreto De que se tenían Que morir Todos los judíos Siempre han querido Matar a los judíos Sí Sí Y El enemigo piensa eso Que destruyendo Al pueblo de Dios Borra el vestigio De Dios En este planeta Y se queda con él Pero también Sabes que Eso es lo que está Lo que Ese es el propósito Aquí yo quiero Llegar a esto Que el propósito Del diablo Es destruir El pueblo cristiano Mira Lo que Lo que está Deteniendo Así Que se aplaste En este país Es el pueblo cristiano Que se pone en la brecha Que se pone en la brecha Por eso le dice Le dice Este Dios Porque si callas Absolutamente En este tiempo Respiro y liberación Vendrá de alguna otra parte Para los judíos Más tú y la casa De tu padre Pereceréis Y quien sabe Si para esta hora Has llegado al reino Quien sabe Dice Mardoqueo Quien sabe Pero yo Casi estoy seguro Que para eso Dios te puso aquí Así es Y yo creo Que a ti Que a ti te puso Querido amigo Y amiga Te puso Para hacer Para ponerle El último clavo Si Allí al ataúd O los enterramos ¿Si? Si Enterramos El pecado Enterramos Todo esto Que ha pasado O como Hay una historia Usted Se acordará mejor Pero hay una historia Donde Hay una mujer Que le clava Una estaca En la sien A alguien Que estaba huyendo Tenemos oportunidad Tenemos la oportunidad Si Es una oportunidad De oro Entonces es el gol de oro Antes se llamaba Un tiempo Y mete gol Gana Mete gol Gana Si Pero Pero A mi se me hace Mejor El último penalti Ese no es gol de oro Es el último penalti Y Y tenemos que 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 Hacerlo Pero No crea Bueno Ahorita nos están diciendo Si salga a votar Y todo eso No Tenemos que ir más allá Más a la raíz Si Que hizo Que hizo Este Jonás Cuando se fue a Nínive A que A que fue a Nínive A anunciarles Que iba a ser destruida La ciudad Que en unos días No me acuerdo En unos días Va a ser destruida Esta nación O te arrepientes Querido amigo Y Y Nos arrepentimos De nuestros pecados Y Entramos En un En un En un Halo de santidad Si Entramos en En un arrepentimiento Que nos Lleve a la presencia De Dios Que nos Acerque Porque El problema Es que estamos Separados De Dios Y separados De Dios Nada podemos hacer Pero si Lo que pasó Lo que pasó En Cuba Los cristianos Los persiguieron Si Si En diferentes Naciones Que están Destruidas Porque Porque ellos Dijeron La religión La religión El opio Del pueblo No más Los tiene Adormecidos Pues mira Que Los adormecidos Fueron otros Y los adormecidos Fueron otros Por eso O nos arrepentimos De nuestros pecados O nuestros pecados Nos alcanzarán Dice Dice el libro De números ¿No? Números ¿Qué dice? 32 23 Dice Tus pecados Te van a alcanzar México Sí Amigos Si nosotros No nos arrepentimos Hoy de corazón Y le decimos Señor Perdónanos Perdona Sana nuestra tierra Límpianos De toda maldad ¿Qué dice? Dice Mas si así no lo hacéis He aquí Habréis pecado Contra el Señor Y sabed que Vuestro pecado Os alcanzará Si así no lo hicierais ¿Qué? ¿Qué era lo que no hicierais? Cumplir La palabra Que le habían depositado A Dios arrepentido En la NTV dice Pero si no cumplen Su palabra Entonces habrán pecado Contra el Señor Y estén seguros De que su pecado Los alcanzará Seguros Seguro Seguro Y yo digo Temo por No por mí Temo por Por los jóvenes Las generaciones Que siguen Por los niños Que no van a tener Una oportunidad Como la que tuvimos Nosotros Sí Y todo ¿Por qué? Por la ambición Por la avaricia De hombres Y mujeres Que quisieron El poder Para destruir Una nación Destruyeron Todo Yo creo que así Inverso Como Dios dice Si alguien Que busca Alguien que se ponga En la brecha Para interceder El enemigo También busca Alguien lo suficientemente Ambicioso De poder Y de dinero Para usarlo Para sus planes Porque como hemos dicho Aquí Aquí no hay neutrales Aquí o eres usado Por Dios O eres usado Por el enemigo Así de sencillo ¿Por qué crees Que tan descaradamente Ahora sacaron Ese telón De la santa muerte Que de santa No tiene nada Pero que es un demonio Y que está detrás De esta gente Es su portada Ahorita Siempre ha sido Eso de ahorita No eso de ahorita Esto siempre Lo han tenido Pero Taimadamente Sí Escondidos Estaban ahí O sea Mostrar Te mostraban una cara Pero son otros Sí Y ahora están Están tan seguros Del estupor Que hay en el pueblo De México Que pueden descararse Y la gente No reacciona No reacciona O reaccionamos O esto Y dijo Dijo aquel Este Creen que este error Ya se coció Y dijo la otra No Ya se los quemó a ustedes Sí Vamos a una pausa Y regresamos No le cambie Dios le bendice Volvemos en un momento Estás escuchando Un café con Dios En un momento Regresamos Viviré Dando siempre A conocer ¡Gracias! 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 Así de fácil ¡Gracias! 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 Jesús me haces Tan feliz ¿Cuántos pueden decir Amén? Tú me haces tan feliz Tú me haces tan feliz Mi corazón se aleja en ti ¡Gracias! 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 Aleluya 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 Jesús me haces tan feliz Ahora suele el volumen Tú me haces tan feliz Tú, Señor Tú me haces tan feliz Solamente tú Tú me haces tan feliz Mi corazón Mi corazón Su plena Aleluya Aleluya Estás escuchando Un café con Dios Continuamos Viviré Dando siempre a conocer Tú Estamos de regreso Queridos amigos Muchas gracias por su apoyo Muchas gracias por sus comentarios De verdad que me alegra mucho Yo quiero darle gracias a Dios Por la vida de una persona Que estimo mucho Que hoy cumple años Margarita Flores Bendiciones Yo sé que este ya no cumple Ya les cumple Felicidades Bendiciones Tenemos a alguien a quien saludar Sí, pastor Y bastantes Saludos y bendiciones Saludos y bendiciones para Sandra Zúñiga Para Shalom Yetabel Moya y familia La familia La familia Barriga Moya Para el buen amigo Seferino Espinosa Para Carmen Manríquez Cortés Martín Vázquez Que nos escucha desde el Valle de Napa En California Saludos Para José Ruiz Flores Luis Orozco Juan Guerra Este no es el de 440 Pero es Juan Guerra Y Lord Esmerina Y un saludo muy especial Para mi papá Don Pedro García Hernández Y para mi linda esposa Esmeralda Mis hijos Samara Aria Y Osmar Y para Pati Hernández Que luego se siente También tenemos saludos y bendiciones Para Irma Sendejas Elvia Armazán Lanca Ayala Para Dani Cázares Bendiciones Dani Alfonso Mondragón Yadi Bedoya Para Daisy Chávez Y para mi linda esposa La abuelita Vázquez Saludos Saludos Gracias Gracias a Dios por sus vidas Yo creo que Este Tenemos que empezar Por darnos cuenta De lo De lo que estamos viviendo Porque Decía yo Estamos en estado de sopor O como decía el otro estado De estupor Estupor Sopor y estupor Sopor y estupor Yo le dije Son niveles De estado De conciencia Que quiere decir esto Que no tenemos conciencia Donde estamos ahora El estupor Era modorra persistente Adormecimiento persistente Y el otro Era que no Que no reaccionábamos O no estábamos Captando bien Lo que estaba A nuestro alrededor Un adormecimiento Pero cerebral Si Entonces Eso es lo que está pasando Mire Mucha gente No lo cree Más que creer No se trata de fe Se trata de darse cuenta Se trata de darnos cuenta De que estamos En el último En el último estirón Desafortunadamente Para toda la gente Que no se da cuenta Los que manipulan Están bien ciertos De lo que están haciendo Es la ventaja Que nos llevan Decíamos hace tiempo La regla de oro De la comunicación En todo diálogo En el conocimiento De Dios Y esta revelación Queridos amigos Dios la ha puesto En este lugar Y en muchos otros lugares En este tiempo Hoy Usted Escucha La palabra de Dios O lee la palabra de Dios Dios se le revela a usted No necesita Que Que vengan grandes hombres O que va a venir Que es luna Que va a venir No 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 se necesita eso Se necesita Que usted Y yo Leamos la palabra de Dios Y tomemos acciones Porque de nada sirve Tener conocimiento Sin acción Lo que tú decías ahorita Estamos muy animados Y puede que venga Una marcha Otra vez Y está bonito Sí Pero si a la hora De la hora No accionamos No sales No Porque están tratando De meter Temor Miedo Sí Para que Para que no salgas a votar Para que no vayas A tomar acciones Para que te den No No hay que ir Dicen Luego salen cosas Fake news Dicen que el que salga a votar No 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 es cierto Que te van a quitar Los 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 apoyos Así lo dicen Flagrantemente Mentirosamente ¿Sí? Todo ese ejército Que anda por ahí Ese ejército perdido Que le llaman Los Siervos Entonces Todos esos tipos Lo único que andan llegando Es casa por casa Y Como le dijeron A una persona Aquí Le dijeron Este Si usted No vota Por Por X ¿No? Le van a quitar Su Su Sí Y Y dijo No Yo No No Yo voy a votar Por quien yo quiera votar Dijo Entonces No va a votar Por el equipo De nosotros ¿No? Y pues entonces La anotamos Para que le quite Ay Y dijo Y dice la señora Ay Mire como tiemblo Sí Además Reconocer que siempre Siempre A todos los Aquellos que hemos puesto Nuestra fe en Cristo Dios es nuestro proveedor Dios Usando Líderes Usando personas Usando Fuentes de trabajo Usando Quien nos bendiga Pero es Él siempre Quien está detrás Dios provee Sí Ya ve Y iré Es nuestro proveedor Fíjate que Un día Estaba Estaba una señora Una ancianita Orando Y Y estaba en el patio De su casa Y al otro lado Había un baldío Y ahí estaban unos Fumando marihuana Y la señora decía Dios No tengo nada Que hay que comer Este día Haz que llueva Comida del cielo Y los otros La oyeron ¿No? Se dan gritos Se dan clamor Voy a la Sí Está bien acelerada Se me hace Que está tomando La misma Ya le llevo Ya le llevo El puro rumo El puro rumo Y que dicen Vamos a hacer Una broma Una broma ¿No? Y fueron Y compraron Un pollo Rostizado Y cuando seguía La señora hablando Se lo avientan Y le cae El pollo Y dice Ay gracias señor Que hasta el diablo Usas para bendecir Sí Así Mero es Y como Les quedaron Los ojos Rojos El salmo 23 Dice Aderezas mesa Rodea Delante de mis enemigos Y dice un pastor Y si tú estás en la mesa Y estás rodeado De los enemigos ¿Qué crees que están haciendo ellos? Están de meseros Son los que te están sirviendo En presencia de mis angustias Ciertamente Dice el siguiente versículo Que el bien y la misericordia Me seguirán Todos los días de mi vida Me van a seguir Me van a seguir Yo no los voy a buscar ¿Por qué? Yo he reconocido Que el señor Es mi pastor Nada me faltará Y dice Mateo 6 33 Mas buscad Primeramente El reino De Dios Y su justicia ¿Y qué dice? Y todo lo demás Y todas estas cosas O serán añadidas Y todo lo demás Vendrá Por añadidura Sí Y muchas veces Hacemos al revés Correteamos la añadidura Sí Por eso andamos No puedo ir a la iglesia Porque ando correteando Me salió trabajo Pastor Y el domingo Tengo que ir a hacerlo No me dieron descanso En el camión Es que no yo No me gusturé Es que no tenemos Ese concepto Mira Yo he visto gente Y me dicen Pastor Estoy orando Porque me den Un trabajo Por conseguir un trabajo En el que me den La oportunidad De los jueves Y los domingos Estar en la iglesia Yo también Y he encontrado Otros donde Sí Incluso Mejor pagados Pero No me dan estos días Le dije Eso no es de Dios Le dije Búscale Y verás Como Dios Y he oído Testimonios Como Dios Me proveyó Un trabajo así Dios te va a bendecir Y bueno Me voy chucho Que dijo Que a lo mejor Ya no iba a ir Se despidió de nosotros Y cuál Ahí ha estado Más que nunca Sí ¿Por qué? Porque Dios es fiel Y su corazón era Yo te quiero buscar Pero creo que mi trabajo Lo va a impedir Y no Es el cara que está ahí Le digo ¿Qué pasó? No Me dio un descanso Me dio descanso No tuve que ir Sí Y están todos Sí Mi amigo Este Este El químico ¿No? Este Jorge Digo Este cuate Con todos sus Obstáculos Está allí Sí Sus obstáculos físicos Sus problemas Este También Problemas de trabajo Y todo Pero ahí está ¿Sabes qué? A la postre Dice Yo les haré bien Aquí está ¿Se acuerda la historia Que como le comentaba Otra vez Fuera del aire Sí De Isaac Dice que fue al campo De Jerá Y habitó allí Y sus pastores Cabaron un pozo Salió agua Luego la gente de Jerá Le hizo contienda Y los mandaron Montaña más arriba Que no Esta es nuestra tierra Le quitaron el pozo Y más arriba Vuelve a acabar otro pozo Su gente Y sale agua de nuevo Se los vuelven a hacer Contienda Y se los quitan Y más arriba En la montaña Donde casi era imposible Vuelve a encontrar agua Hasta que la gente De ahí Del valle Le dice A ver se va Sí Dice Yo soy el Dios de Abraham Tu padre No temas Porque yo estoy contigo Y te bendeciré Y te multiplicaré Y multiplicaré Tu descendencia Por amor De Abraham Mi siervo Lo que esta gente Hace al final Le hacen la paz Le proponen la paz Y le buscan Porque entienden Que él es bendecido Por Dios Haciendo Esto me vino Al corazón Porque hablamos De que las añadiduras Te van a seguir Cuando tú eres Tú te sabes Una persona bendecida No hay necesidad De buscar las bendiciones Donde tú quieras Que vayas Dios está Y te bendice Buscar al Dios De la bendición Antes que la bendición Ese es el problema Que mucha gente Busca las bendiciones No busca al Dios De la bendición O se aferran a ellas Sí No es que Dios Me bendijo Mira mi negocio Está bien próspero Ya no he podido A la iglesia Pero mira Lleva mi ofrenda Hasta mandan luego Lleva mi ofrenda Y todo O transfieren Y eso Pero no Dios te quiere a ti Dios extraña a su hijo Dice en Romanos 1.17 Porque en el evangelio De la justicia De Dios Se revela por la fe Y para la fe Así es Entonces Le decía yo O actuamos ahora Que todavía es tiempo O quien sabe Mañana Yo no sé Ya de mañana Que va a pasar Que va a suceder Porque El pueblo El pueblo de Israel Te acuerdas Cuando el pueblo de Israel Está caminando Por el desierto Dios proveyó Para ellos Con milagros Extraordinarios Y les dijo Y los hice andar 40 años Por el desierto Y dice ¿Y para qué? Para probar su corazón Sabes que Dios está probando Nuestra fe ahora O le creemos a Dios O le creemos al mundo Y si creemos al mundo Esto está acabado Porque solamente Dios Tiene la solución Ante cualquier situación Si nosotros Le creemos a Dios Seguramente Vamos a ver El otro lado El pueblo de Israel Tuvo que pasar El río No El mar rojo El mar rojo Estaban en aquella En aquella Cueva Era una hondonada Que eran puras piedras Por los lados Ponticieras Y había una sola Entrada allí Ahí se llamaba Pirairot La roca de Pirairot Porque era un montón De roca Y entonces Vienen los egipcios Siguiendolos Y le dicen A Moisés Mejor nos hubieras Dejado allá Entres a morir acá Y le dice La última palabra La tiene Dios Y le dijo Dios a Moisés Moisés Dile a tu pueblo Que marchen Pero vamos Si sabes No Marchen Un tubara Si Si Y el mar se abrió Y pasaron por tierra seca Y algunos Algunos teólogos Este Dan esta versión Pastor Que no se abrió Y luego caminaron No Comenzaron a caminar Y de hecho El agua A algunos les llegaba Hasta el cuello Ya Alzaban a sus bebés Y allí fue Cuando Dios Vio que creyeron Y marcharon Se abrió Y las películas Nos lo pitan Que primero se abre Y ya esta seco Y ahora pasamos No 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 Es que Es que esa es la fe Si Caminar por fe Por eso yo le decía Es tiempo de accionar Ya Ya olvídese Vamos a accionar nosotros Y Y anime a otros A accionar Si Porque hay gente Que todavía Está muy distraída Y gente Que no sabe A donde va No sabe Ni lo que está pasando No Pero solamente Vea el espejo El espejo Y veámonos En el espejo De Venezuela El espejo De Cuba El espejo De Nicaragua Donde hay una pobreza Rampante Cuando Cuando Venezuela Era una de las naciones Más ricas De América Latina Si Pues es una estrategia De este tipo De gente autoritaria Darte de comer De su mano Cuando estás comiendo De su mano Ya Ya no O sea Usted ya no puede decir No yo soy médico Yo voy a dar mis consultas No ya va Está esperando usted Que le caiga su beca Su ayuda Y ya deja de dar consultas Es lo que ellos quieren Que usted deje de dedicarse A lo que se dedica Porque Tienen el poder Y el control Dice usted Que lo hacía Con las gallinas Los pollos En el rancho Decía Ya cuando lo tenías Comiendo de tu mano Era tuyo No pues Una de las cuales Le decía Traeme el pollo Hijo ¿Cuál? La gallina graniza Así le decía Era una gallina gris Con 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 Blanco O blancos O negro Entonces ahí vamos Y Un Un maicito Otro Otro Hasta que lo metíamos Al cuarto Ya que estás en el cuarto ¿A dónde te haces? Le retuerce el pescuezo Y ya se acabó ¿Sabes qué? Antes que te retuerce Ni me retuerzan A mí el pescuezo Creo que ese es el tiempo Pero no se olvide Por dónde empezamos Arrepentimiento De nuestros pecados Sí O entramos En una vida De santidad Y arrepentimiento O esto ¿Sabe qué? Como dijo Este Migue Cuando le pregunté Este Oye Migue ¿Y tu mamá? Sí pues ya ve Que no caminaba No pues sí Estaba muy enferma Pues ya camino Sí Migue Saludos Migue Saludos Migue ¿Para qué me andan contándose? Yo le dije Que lo iba a ventanear Pero Pero lo que tenemos que hacer es Arrepentirnos Deja tu vida pasada Sí Renueva tu mente Tus pensamientos Dice Efesios 4.23 Renueva tus pensamientos Y Y ponte Esa vestidura Del nuevo hombre Sí Tienes que ser diferente Ya Y es más Si tienes que ir a pedir perdón Ve y pide perdón Y trata con santidad Y con integridad A todas las personas Que se cruzan en tu camino Bendícelas Que aunque no te caen bien No importa Sea agradecido con Dios Porque tú Y yo tenemos la vida Pero además Tenemos la vida de Dios Así es Porque el Hijo Yo soy Y el camino La verdad Y la vida Y la vida Dios les bendiga Queridos amigos Gracias por haber estado Con nosotros esta mañana Algo que quieras decir más Pedro Para nuestros amigos Pues creo que ya hemos dicho Suficiente Pastor Buscar la santidad Y desde la santidad Ponernos en la brecha Porque Dios Dios no rechaza Un corazón Contrito y humillado Entonces si nos Somos contritos Si doblamos nuestra cerveza Reconocemos nuestro pecado Delante de Él Nos humillamos Delante de Él Dicen por ahí una frase Que el que sabe Estar de rodillas Delante de Dios Podrá estar de pie Ante cualquier situación Ante cualquier ser humano Entonces arrodillados Delante de Él Pedir eso Ponernos en la brecha Y llorar Le decía al Pastor Fuera del aire Que una oración Que te recomiendo Es que Dios puede hacerlo Mira Yo soy una muestra viva De que Dios En una sola madrugada De un momento a otro En unos segundos Te cambia la vida Así fue conmigo Entonces lo puede hacer Por todo México Si Él así quisiera Y se lo pedimos Creyendo Creyendo que Él lo hará Entonces oremos Porque mañana México Amanezca con un corazón Contrito y humillado Delante de nuestro Dios Dios te bendice Nos vamos Mi estimado Quique ¿Algo que quieres decir? Si hay que renovar Nuestra mente Pastor Como usted dice Van a haber tribulaciones Pero ante cualquier situación Jesucristo es la salvación Yo también lo creo así Quique Este Pecados ocultos fuera Nuestra vida pasada Tiene que cambiar Ya no estamos Para jueguitos Se está Se está Hundiendo el barco O nos ponemos a remar Y todos sacamos El barco a la orilla O esto se hunde Así de sencillo Pero tenemos Que saber Que nuestra fortaleza No es física Es de Dios Si estamos Alejados de Dios No hay ninguna Fortaleza en nosotros Pero si Dios Con nosotros ¿Quién Contra nosotros? Porque todo Lo puede en Cristo Hoy es el tiempo Hoy es el tiempo Queridos amigos Yo sé que Es algo No es fácil No es fácil Pero que Tomemos la decisión Y vayamos a la acción Es lo que va a cambiar El sistema Va a cambiar Nuestras vidas Y va a cambiar Este país No de la noche A la mañana Pero nos va a poner En un nuevo amanecer Donde hay que trabajar Y mucho Por este país Precioso Y mucho Pues oren por nosotros Que nosotros oramos Por usted Porque ahora sí Que estamos como El negrito de la feria Sacamos la cabeza Sabemos que nos van A tirar Este Como en la feria Pero mire Estamos buenos Para cabecear todavía Aunque ya la otra vez Me estaba doliendo el cuello Pero Pero este Sí Y que Dios les bendiga Que Dios De verdad Toque su corazón Y que usted Entienda Que esto no Es una lucha Contra carne Y sangre No es contra personas No estamos Ni contra partidos Ni a favor de partidos Estamos con Dios Y a favor de Dios Y aún A ellos A ustedes en el poder Les amamos Y oramos mucho Por ustedes Que la revelación Les caiga De un momento a otro Así como decíamos Así es Oren por nosotros Y si Dios Pone en su corazón El deseo De bendecir Este ministerio Hoy es primero El primer día Del mes Ya Hoy es ya el trabajo Vamos a trabajar Sí La verdad es que Hoy es De paganos Y este Bueno pues Que Dios les bendiga Le digo Si usted Siente en su corazón El deseo De apoyar el ministerio Hágalo Dios Le bendecirá a usted Mucho más Abundantemente De lo que usted Piensa o entiende Mientras tanto Hágame un favor Sonría Porque la vida Es bella Pero en Cristo Jesús Hasta mañana Ha sido un verdadero privilegio Compartir este tiempo contigo En un café con Dios Esperamos que hayas sentido La presencia del Todopoderoso En cada palabra Y te haya inspirado Y fortalecido tu fe Hasta mañana Que seas mi universo No quiero darte solo un rato de mi tiempo Llano Más Más